Hola a todos, aquí estamos con un pequeño mensaje de nuestros amigos de RetroMadrid. Ya sabéis que es la gran feria que se monta cada año por aquí, bueno, cuando se puede, porque ha habido problemas en los últimos años, pero este año sí, este año sí que vuelve, y además de puertas abiertas podéis entrar sin ningún problema, echar un vistazo a lo que haya por allí, que van a llevar cositas muy chulas. Y además, si aparte de querer pasar por allí, os queréis llevar algunos regalitos, podéis entrar contra la opción de comprar entradas preferentes, ¿verdad? Eso es. RetroMadrid este año vuelve con una feria totalmente renovada. Hace como dos años o así que no hacen ferias los propios de RetroMadrid, porque sí que se han hecho otras ferias retro, como el RetroWorld, tal, que se hizo en el Madrid Game Week, o incluso las pequeñas ferias de RetroMadrid Days, o la que ha habido ahora también de RetroBits y tal, pero propio RetroMadrid no ha habido durante estos años. La última edición, si mal no recuerdo, fue en 2014. Pero ahora vuelven con fuerzas renovadas y con un enfoque completamente distinto. Esta vez se están enfocando a la comunidad directamente. En vez de, como otros años, este año 100% va tratándose sobre Homebrew, sobre sistemas clásicos y lo que es más importante de esta feria realmente, que es encontrarte con los amigos, pues deja pasar un buen rato disfrutando del hobby, del retro, y básicamente eso. Tienen un montón de actividades planeadas, un montón de talleres, de expositores, sobre todo centrados en microordenadores, que es una maravilla. Conciertos incluso. Y exactamente, un concierto. ¿Qué pasa? Que la entrada es gratuita, para los usuarios estupendamente, pero para la organización no tanto. Es un problema. Exactamente. ¿Cómo puedes costear un evento así, donde tienes que pagar seguro, tienes que pagar a los conciertos, tienes que pagar a la sonorización para chalas, etcétera, etcétera? Sí, y más después de los problemas que ha habido otros años con tema del recinto y tal, pues todo esto ha habido que pagarlo ahora para evitar problemas del pasado. Exactamente. ¿Cómo evita todos esos problemas si la entrada es gratis? Fácil. Con una financiación mediante crowdfunding. Este año Retromadrid vuelve gracias a las donaciones de la gente que dona al proyecto. La recaudación por Kickstarter, bueno, Kickstarter no es GoFundMe, pero, bueno, lo que es crowdfunding está en proceso. La feria va a ser el día 29 y 30 de abril, a finales de este mes. Y están todavía necesitando dinero. Así que si queréis apoyarle, además os lleváis un regalito, porque ya te digo, la entrada es gratis. Sí, pero si apoyas en el proceso de crowdfunding, te llevas una entrada preferente que te asegura 100% que entras. Porque la entrada es gratuita, pero si llega al límite de aforo, da igual que hayas reservado tu entrada, no puedes entrar. Pero si tienes una entrada preferente, sí, vas a poder entrar 100%. Y además puedes entrar en un montón de sorteos, sorteas un montón de cosas chulas que merecen mucho la pena. Y simplemente con poner 5 euritos ya tienes la posibilidad de poder acceder a esto. Así que yo creo que merece bastante la pena ayudarle. Además le falta muy poquito dinero para llegar al final de la recaudación. Y falta muy poco tiempo también. Así que creo que es una buena idea ayudarle a esta gente que tanto hace por la comunidad. Por aquí os pondremos el link a la página donde tenéis toda la lista de entradas posibles con los premios y demás. Para que podáis entrar y donar lo que queráis y ver qué ofrecen. Efectivamente, eso es. Bueno, nosotros seguramente iremos, así que si vais a la feria, espero que nos veamos allí. Ya sabéis que nos gusta saludar a todo el mundo. Donde veáis una mancha naranja, pues por ahí anda. Eso sí, él siempre va pecho de naranja, así que lo vais a reconocer fácil. Y yo no creo que llevaré porque cambio de ropa. El pijama o los Pokémon. No, es un pijama. No sé, no sé, no sé, creo si... No sé, a la gente se le ha metido que es un pijama, pues es un pijama. Con pijama se queda. Pues nada, pues pijama, aunque no me lo ponga para dormir. Pues eso, que nos vemos allí en RetroMadrid y... Que ya sabéis, a echarle una manita a la gente de la organización. Yo sobre todo tengo muchísimas ganas de ver conciertos de The Chiptune. Que he visto por YouTube y tal como tocan y... Mola bastante. Así que ya sabéis. Nos vemos allí y... A por el Retro. Hasta la próxima. Adiós.